Hola a todos, bueno, hoy vamos a seguir con las lecturas y nos toca un poema del libro de Susana Luisa Anaí Vidal que se llama El vientre del poema, trae varios poemas adentro, yo les voy a leer uno hoy. Susana es bibliotecaria, es una amiga bibliotecaria que me regaló ella este libro, así que vamos a leer hoy un poema que se llama Cadenas Oxidadas. Cae de los cielos quebrados una lluvia de cadenas, llanto que perfora como perfora el ciruelo el rayo que abre la tierra. Se abre la boca del universo y suelta estrellas al mar, como quien suelta un cuervo y sus penas en las lápidas que codician almas de forma egoísta y voraz. Una herida en el pecho se cae de bruces sobre un puñal, apacigua la tristeza, lentifica la partida, no se decide al corte de muerte cerrar. Se quiebra el cielo y aplastan las cadenas, los llantos se vuelven pétalos de flor, la palabra del poeta perdura, aún con el filo letal, hablándole a su pecho, el que abandonó sus plumas viscosas y en el dintel a la desnuda ave. Bueno, gracias Susana, esto es muy genial. Al que no sabe quién es Susana, yo se la voy a etiquetar en esta publicación, así que nos vemos mañana.